¡Cuatro millones! ¡Ahí está, el gordo! ¡Cuatro millones! ¡Cuatro millones! ¿Y si nos casamos? ¿Qué? Carlos, cásate conmigo. Pero si estamos casados, cariño. Sí, ya lo sé, pero digo, casarnos en plan con vestido blanco y pudiendo invitar a la gente. Con viaje de novios, Carlos. Con luna de miel que tampoco tuvimos. Bueno, vale, sí. Me parece bien. ¿Cómo que bueno, Vale? Se dice, sí, quiero. Sí, Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video